Son 18 jugados en el segundo tiempo En el pecho Bueno, la pelota se avanza, es esta Gol Gol Gran definición de vecino Y el Uruguay se pone arriba 1 a 0, gran jugada de la Celeste Gran jugada de vecino que había sido protagonista en el primer tiempo Con dos disparos que Andrada había controlado bien Es el que Ahora, si hay que comentar Que hay un jugador en posición Adelantada que también va a la pelota También en posición adelantada También es cierto No importa, no lo cobró el árbitro Y todavía una gana Rodríguez de pegarle a esa pelota Así todo es vecino El que marca el gol para Uruguay Se le complica a Argentina Queda mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!